Hola amigos, soy Victoria Bellido Durán, componente del grupo musical Flos Mariae, y hoy quiero darte mi opinión sobre el tema que he titulado Ojos para ver. Amigo, tus ojos son para ver, sé que lo sabes, pero pienso que puede haber gente que piensa que no lo sabes, es decir, tú ves algo de ellos por sus obras, y ellos con sus palabras te dicen que vas errado, que estás equivocado. Por ejemplo, ves al chico o a la chica que te gusta coqueteando con otra persona, y te dice que no está coqueteando, sino que está conversando, y que tú eres un celoso. Lo que tus ojos ven, el lenguaje corporal que desprende toda persona, lo capta. Tus ojos lo ven, lo captan, y aunque sus palabras lo nieguen, debes tener criterio sobre lo que ves. Como el que va a comprar un producto y le hablan maravillas de él sin dejárselo ver mucho. Las cosas claras y la voz de lo que oyes siempre tienen que estar acordes con lo que tus ojos ven. Ser realista es una de las cosas humanas que mejor te puede pasar en la vida. La verdad es la verdad, y no hay más que hablar. Uno al saber la verdad puede decidir libremente. Para ser libre tienes que saber la verdad. Busca la verdad, ponte a pensar, vive la realidad o te vas a cansar. Amigo mío, gracias. Y siempre adelante con la fe. Subtitulado por Jnkoil